Buen día, bueno, hoy en esta ocasión lo que vamos a hacer es que cuando las motos ya llegan a los 10.000 kilómetros una cosa que es muy conveniente, que recomiendo, es cambiar el filtro de nafta, ¿sí? y este tutorial más o menos se va a dedicar a esto, ¿sí? a cómo cambiarlo una vez que estamos acá en la moto, lo primero que tenemos que hacer con la llave de 10 es retirar estos cuatro bulones, como ya lo hemos dicho, ¿sí? estos cuatro que están acá, más estos dos tornillos de acá, ¿sí? una vez que estamos acá en la moto, lo primero que tenemos que hacer con la llave de 10 es retirar estos cuatro bulones, como ya lo hemos dicho, ¿sí? estos cuatro que están acá, más estos dos tornillos de acá, ¿sí? muy bien, una vez que sacamos todos los tornillos, lo que tenemos que hacer es sacar el asiento, que se sacan así de fácil, miren cierran el asiento, estoy con una sola mano, ¿sí? pero cierran el asiento así, despacito y ven, lo levantan, lo tiran para arriba y ahí está, ahí se encuentran con la parte del carburador ¿dónde está el filtro de nafta? ¿sí? una vez que están acá, este es el filtro de nafta acá está la salida de la bomba de vacío, ¿sí? acá está el filtro y esto es lo que vamos a reemplazar, ¿sí? cuando tienen el filtro, una cosa importante que quiero marcarles antes de seguir es que tiene una flechita la flechita indica que por acá, por donde tengo el dedo, entra la nafta y por acá sale, ¿sí? hacia el carburador, o sea, de acá viene del tanque de nafta y de acá el carburador, ¿ok? bueno, ahora vamos a sacar y reemplazar este filtro, ¿sí? que tenemos acá, por este otro muy bien, fíjense que esto viene con una gomita agarrada a un plastiquito de acá lo que tienen que hacer es así despacito, ¿ven? ahí, ahí ya salió, ahí lo soltaron ¿ven el plastiquito de abajo? bueno, esto va metido ahí para que no esté móvil y ahora, ¿sí? con una pinzita, estas abrazaderas chiquititas lo que tienen que hacer es descomprimirlas, ¿sí? así y tirarlas hacia atrás tengo una sola mano, disculpen la torpeza, pero, ¿ven? o sea lo que tienen que hacer es aflojarlas, sacar esta arandela para atrás esta otra con la pinza, despacito, con paciencia hacia atrás después desconectamos estas dos mangueritas, ¿sí? bueno, una vez que con la pinzita logramos hacer esto correr las dos arandelitas estas, ¿sí? ahí ya lo que tenemos que hacer es desconectar de un tirón, ¿sí? ¿ven? una... bueno, tengo una sola mano bueno, ¿ven? una vez que pude sacar estas dos mangueritas que van a presión ¿ven? de este lado a este lado, ¿sí? procedemos, ¿ven? ahí quedan sin esto sacamos esta gomita de goma que trae y se la podemos colocar al nuevo filtro ¿sí? ¿para qué? para que pueda enganchar en esta pieza de acá una vez que hacemos el procedimiento de trasplante es exactamente lo mismo conectamos con la flechita, que ahora se los voy a mostrar y ya se culminó el tema del trabajo esto siempre yo lo recomiendo cambiarlo, este es el modelo original que obviamente que no hay y siempre recomiendo cambiarlo cada 10.000 kilómetros fíjense que este tiene 10.000 y ya está, ¿viste? digamos muy sucio y esto es motivo por el cual los puede dejar tirados a la moto bueno, ¿ven? acá está, le ponen la aranderita de ustedes al filtro con la flechita para allá le enchufan las mangueritas, le ponen estas dos abrazaderitas y ¿ven? y lo ubican acá en el plástico ahí quedó firme y asentado eso es todo chicos espero que les sirva una vez que lo pusieron, la ponen en marzo y ven como ven la bomba de vacío va actuando y va asimando el truco Gracias por ver el video.